Yalón, yalón mis amados de Sot, buenas noches para todos. Hoy vamos a estar meditando y declarando palabra profética de sanidad, sobre todo dolor en el cuello. Toda contractura se va a tener que ir en el nombre de Yeshua, toda tensión en esa parte del cuerpo, se va a tener que ir también en el nombre de Jesús. Y declaramos, ya empezamos a declarar sanidad sobre tu vida, sanidad sobre esa parte del cuello. Todo dolor se empieza a ir. Yo te invito a que puedas estar inhalando y exhalando, inhalando y exhalando. Y que puedas empezar a visualizar cada una de las letras que estás viendo en pantalla. Quiero que muevas tranquilamente el cuello ahí donde estás, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, y puedas seguir visualizando al mismo tiempo las letras. Sigue respirando, inhalando y exhalando. Ahora quiero que hagas un giro con el cuello, de derecha a izquierda, y que puedas hacerlo cuando llegue a la parte de arriba al revés. Para un lado y para el otro. Para un lado y para el otro. Cierra tus ojos y hazlo una o dos veces más, tranquilamente, inhalando y exhalando. Quiero que ahora puedas empezar a dejar flojo tus hombros, empezar en círculos a mover tus brazos y tus hombros. Quiero que te relajes ahí donde estás y puedas mover tus hombros y atrás hacia adelante, y atrás hacia adelante, y atrás hacia adelante en círculo, en círculo, inhalando inhalando y exhalando. Ahora vamos a visualizar las letras, vamos a extender nuestras manos hacia adelante, palmas hacia arriba como es de costumbre. Visualizamos esas letras y esa energía empieza a llegar sobre la palma de nuestras manos, sobre cada una de las yemas de nuestros dedos y ahora al cerrar nuestros ojos vamos a empezar a ver una luz blanca, una gran luz blanca que viene desde la eternidad y que alumbra fuertemente y al alumbrar fuertemente esa luz golpea nuestro cuello llenando todo nuestro cuello y hombros de esa luz divina y maravillosa. Ahora quitando toda contractura, todo dolor, quitando toda tensión también nuestros músculos en el cuello y ahora recibimos esa sanidad. Recibimos esa sanidad. Inhala, exhala y recibe esa sanidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. Ahí está, ahí está el Señor trabajando, ahí está el Señor sanando, quitando todo dolor en el cuello, quitando toda tensión, toda contractura, todo problema también en esa parte del cuello. Ahora es sanado en el nombre poderoso de Yeshua. Ahora veo gente también con prótesis en su cuello. Puedo ver gente, personas con prótesis en sus cuellos. Empezamos a declarar también la sanidad y el fuego de Dios sobre su vida. El fuego de Dios ahora, ahora, ahora. Ahora esa luz divina lo llena, llena esa cuellera de luz, de luz, de luz, de luz blanca. Esa sanidad llega ahora. Santo. Honraba yarabakeis indarabakai. Respiramos profundamente tres meses. Y oramos. Padre en el nombre poderoso de Yeshua, a Jamajía. Señor, en esta noche, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu milagro maravilloso. Gracias, Padre, por la sanidad que estás trayendo sobre cada cuerpo ahora. Sobre aquellos que están meditando y sobre las personas también que estas personas que meditan están visualizando también. Padre, ahora en el nombre de Jesús te damos gracias por esa sanidad. Declaramos y profetizamos, Señor, que tu fuego ha llegado sobre sus vidas. Que el milagro es un hecho para la gloria de tu nombre y extensión de tu reino. Padre, gracias. Gracias, Señor amado, porque tú siempre estás. Porque tú nos entregas estas llaves maravillosas y poderosas en estos tiempos, Padre. Para que veamos tu gloria y seas tú honrado y glorificado por siempre y para siempre. Por los siglos de los siglos, Padre. Amén y Amén. ¡Wow! Amado y amada de Sot, como siempre, espero que este canal y estas meditaciones te estén siendo de bendición. Suscríbete y comparte para que juntos sigamos haciendo historia. Si quieres colaborar, ofrendar con diezmos o sed acá con este canal para que sigamos creciendo y sigamos aportando más de lo que el Padre nos está dando día tras día, puedes hacerlo a través de este número de contacto que te dejaremos en pantalla. Desde ya, les mandamos a todos un abrazo grande, yalón, yalón y bendiciones para todos. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.